Vos que despierta Una niña se amanece Cantando en tu vientre Se va quebrando en silencio Silvando cielos Es voz del sol Y una sala Despierta tu sonrisa Un sol que no lastima Y una esperanza Que vuelve Silvando cielos En una flor Y un canto hecho árbol Da sombra a tu alma Vallecito dormido Junto a una lágrima Antigua Silvando cielos Silvando cielos Silvando Silvando gel Silvando cielos Silvando∙ Tantos cielos, te pica flor, fumor que rueda la espalda de la luna, duerme, que se acorrube en la ternura. Y en ver el sol, sirva tus cielos, cuna de amor, y un canto hecho árbol, va a sombra a tu alma. Vallecito dormido, canto en la vida antigua, silva tus cielos, se va tu amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!